En principio, el día 11 de diciembre, estarían terminando las clases, así ha dispuesto el Ministerio de Educación, de tal manera que son los últimos días ya de esta ida y vuelta entre los docentes y los estudiantes. Nosotros estamos, por otro lado, esperando que el Ministerio habilite la plataforma para cargar lo que se llama RIP, el Informe de Progreso Escolar de cada uno de los estudiantes, que da cuenta justamente de los aprendizajes logrados por cada uno de ellos. Obviamente que este informe desemboca en distintas tipificaciones, que bueno, de hecho ya se le hemos venido comunicando a los padres, en distintas categorías, digamos. Como en principio, aquellos estudiantes que han sido tipificados, acorde a su trayectoria, como muy satisfactorios y satisfactorios, terminan ahora el 11 de diciembre, y aquellos estudiantes que son tipificados como escasamente satisfactorios, que han logrado menos del 30% de los aprendizajes, seguiremos trabajando con ellos, como dice la resolución 343 del Ministerio, a partir de febrero, marzo del año que viene, digamos, ¿no? A ver, esto es como los chicos que terminan con un 6, un 7, un 8 en diciembre, o aquellos que les quedó una materia pendiente para los coloquios o para los exámenes de febrero, nada más que en este contexto se va a seguir trabajando con ellos, se va a seguir en contacto con los profes, los van a seguir acompañando, para que justamente entre febrero y marzo puedan ir logrando los aprendizajes que les han ido quedando pendientes del 2020, ¿no? Exactamente, estaba escuchando, bueno, mientras estamos hablando del final del ciclo escolar, ya está la fecha para lo que va a ser allá por el mes de febrero, pasando del, digamos, de febrero, entre el 17 y el 18 de febrero, ya comenzar el nuevo ciclo, que no está claro todavía si va a haber presencialidad en las aulas, ¿no? Mira, por ahora la información que hemos recibido en el ministerio, de alguna manera está vinculada a lo que es el cierre de esta etapa, digamos, ¿no? Hay que decir que de alguna manera este ciclo electivo, bueno, es un empalma entre 2020 y 2021, digamos, ¿no? En principio nosotros el 17 de febrero, debe ser miércoles después del carnaval, si mal no han mirado la agenda, tenemos que ya estar dispuestos para, bueno, estar trabajando nuevamente y, bueno, después nos irán especificando si lo hacemos todavía de manera virtual, si lo hacemos de manera presencial y seguramente después nos irán avisando de con qué modalidad seguiremos trabajando con los estudiantes, digamos. Por ahora, nosotros sabemos que el 17 de febrero tenemos que estar al pie de caño, por decirlo de alguna manera, y bueno, esperando también las directivas del ministerio. O sea, es que todas estas cuestiones son como muy dinámicas, ¿no? Y van variando. Pero bueno, la esperanza es para, al menos la mía y la de todos los docentes, que para el año que viene podamos tener algún tipo de trabajo presencial. No sé si será de la misma manera que como habitualmente lo hacíamos, pero bueno, al menos trabajando por grupo, por horario, por día. Bueno, pero esa decisión obviamente no es una decisión institucional, sino es una bajada del ministerio y uno trabajará en sintonía con lo que el ministerio disponga, ¿no? Exactamente. Marcelo, ¿qué hay de los actos protocolares? ¿Esto ya tendría lugar y fecha, digamos? Sí, digo, creo que esto ha sido una larga lucha, digamos, en principio, de los estudiantes, de los padres, de los docentes, de los directivos, de pedirle al ministerio la posibilidad, al menos bajo un determinado protocolo, de realizar los actos de manera presencial. Si bien nosotros, como en principio no aparecía ninguna información de este tipo, habríamos estado diseñando un acto virtual, bueno, gracias a Dios, se habilitó bajo un protocolo, bueno, muy concreto, muy estricto, dispuesto por el ministerio, la posibilidad de hacer los actos de manera presencial, digamos, ese protocolo dispone que tiene que haber un acto por división, digamos, en el caso nuestro, nuestros actos son el día lunes 14, martes 15, miércoles 16, un día por cada especialidad, a las 19 y 30 horas, lo que dispone el protocolo, que de hecho ya se lo he socializado también a los padres, apenas lo recibimos del ministerio, pueden acompañar al estudiante, dos familiares, por chicos, digamos, ¿no? Además nosotros, en el día de hoy, tenemos que mandar al ministerio un protocolo de validación, que se llama, bueno, donde tenemos que mandar el croquis, de cómo íbamos a disponer las sillas en el acto, las medidas del SUM, nosotros hay que contar con un espacio semiabierto, bueno, eso nos facilita las cosas, ¿sí? Bueno, tenemos que mandar todo un protocolo que está sujeto, digamos, a la aprobación de la imprección, esperemos que sea habilitado, pero lo que está claro es que, en principio, por acto, bueno, no pueden participar más de 100 personas, digamos, ¿no? Y en el caso nuestro, bueno, tenemos 24, 24, 25 chicos, de tal manera que sumando los padres, sumando los docentes, estaremos rondando ese número de 100, lo cual, bueno, nos da tranquilidad, y además la medida del SUM que tenemos, da para la habilitación de un acto de 100 personas, ¿no? Sí, la verdad que interesante que esté el SUM ahí en el colegio para, bueno, no tener que movilizarte, ¿no? Siempre, generalmente, es bueno que toda la familia vaya, pero en este contexto, es que bueno que ustedes estén allí y no tengan que salir de allí, ¿no? Y no irse a otro lugar. Sí, y en principio, digamos, por ahí la tranquilidad, porque se sugiere también que se pueda hacer en espacios abiertos, digamos, ¿no? El tener el SUM, de alguna manera, ustedes han visto cómo está el tiempo en esta época, entonces hay que tener un chaparroncito y todo lo que armaste lo tenés que estar desarmando, entonces la idea de tener el SUM nos da cierta tranquilidad, frente, bueno, al tiempo que en esta época es tan inestable, bueno, tener todo armadito ahí, y bueno, utilizar la silla de la escuela, todas las cosas que tenemos en la escuela, todas las cuestiones de bioseguridad, nosotros le vamos a enviar también a las familias, una síntesis de nuevo del protocolo, con todas las cosas que tienen que tener en cuenta, esta planilla, digamos, donde uno rellena dando cuenta, digamos, de las cuestiones vinculadas a la bioseguridad, o bien hay papás que tiene la aplicación que dispone el gobierno, para la cuestión de la salud, pero bueno, todo esto nosotros lo estamos preparando, y estamos esperando primero que tengamos la habilitación del ministerio, y bueno, se lo vamos a ir comunicando a los estudiantes, por supuesto, y a las familias, pero bueno, digamos, si bien en principio uno dice 100 personas, no es tanto, y por ahí hace un poquito ruido que solo nos habiliten, que sean dos personas por estudiantes, y bueno, digo yo, no me olvido de dónde venimos, ¿no? Es decir, en principio era todo no, 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 que por lo menos nos podamos ver en ese acto con los estudiantes, mirarnos a los ojos, dialogar con ellos, que ellos se puedan reencontrar, y bueno, acompañado por un par de familiares, indudablemente, no deja de ser un cariño para el alma, para estos chicos de la promo, que bueno, han venido sufriendo, y padeciendo largamente a lo largo del año, así que eso, como institución nos pone muy felices, de hecho estamos trabajando con los profes, para tratar de hacer el mejor acto posible, dentro de lo que el contacto nos permite.